Mi nombre es Pari Temay Rigoberto de la Rosa Carrillo. Soy originario de Paso de Alica, municipio del Nayar, por parte de mi padre. Y la herencia de mi madre me lleva a Arroyo de Cañaveral, municipio del Nayar. Yo me siento muy orgulloso de ser originario del municipio del Nayar, descendiente de la cultura virrarica, de padre y de madre. Vivir en el municipio del Nayar me ha permitido aprender, sobre todo la escuela, la escuela de la vida. Pues él es muy comunicativo, muy sociable. Él como que quisiera resolver todos los problemas de las personas. Él como que de corazón quiere ayudar. Y él lo que se propone siempre lo logra. Porque yo siempre les digo a mis hijos, cuando quieres, logras lo que quieres. Y cuando no quieres, mejor no lo hagas. Él siempre ha trabajado con ejemplo. Él es el primero que logró sus estudios. Y él, a través de sus estudios y con el trabajo que tuvo primero de maestro, pues ha invitado a los padres de familia como apoyar a sus hijos, para que ellos también salgan adelante. Me siento muy orgulloso de lo que mis padres, en la medida de sus posibilidades, me pudieron dar. Por un lado, mi madre me enseñó, pues, que los hijos son una prioridad en la vida. Mi padre me enseñó que la honestidad y el trabajo es lo que te saca adelante. Creo que los valores que ellos me inculcaron me han dado la posibilidad en la actualidad de ser un buen maestro, de ser una persona que le gusta compartir. En ese sentido, yo cada día que los veo tengo fuerzas. Siento un orgullo de ser su hijo. Me siento con ganas de salir adelante. Creo que la grandeza del municipio radica en la tolerancia, en las ganas de desarrollarnos, pero sobre todo en esa idea de unirnos, no de vernos como pueblos separados ni como pueblos diferentes. En el municipio de Nayar todos valemos lo mismo. El territorio de Nayar es un espacio de trabajo, pero sobre todo es un lugar de esfuerzo. Es un lugar en donde tienes que luchar día a día por salir adelante.